No sé cómo ha ocurrido, está todo tan malo. Como suele decirse, me he quedado muy pobre. No tengo ni un jilguero, ni una estatua, no tengo ni una piedra. Para tirarla al mar. No tengo ni una nube que me lleva por dentro, ni un cuchillo de plomo para cortar la rabia. No tengo ni una manta de tomillo para tender el pañuelo. Verdad es que tampoco tengo el pañuelo. Se nota cuando lloro y mis lágrimas corren como ríos de lágrimas. No tengo ni una tira de tafetán rosado. Para tapar las grietas del corazón. No tengo ni un pedazo de beso que llevarme a la boca. Ni un poquito de sueño. Que llevarme a razón. Ni un pedazo de Dios. Que me cubra las cartes. Me he quedado tan pobre, que no tengo siquiera donde caerme viva.